Este es el lugar, testigo de tardes de gloria y de sufrimiento como las que recuerda Jaime. Coloquialmente conocido como el circo o el parchís, por sus asientos multicolores. En realidad el campo de la Cesarre. Aquí juega el equipo de fútbol del Baracaldo. Cuenta la leyenda que sus colores representan el negro de los humos de los altos hornos y el dorado de la riqueza que estos generaban. Por él han pasado jugadores ilustres del Athletic. Uno de ellos, protagonista del legendario doblete rojiblanco, ostenta el título de mayor bromista de la historia del club. Hola, soy Ismael Urtugi, es jugador del Athletic Club y actualmente entrenador del Falla. En la Cesarre me acuerdo más del antiguo, de ver partidos en aquel estadio donde el Baracaldo tuvo unas épocas buenísimas con los jugadores del Athletic, Dani, Bengochea, campo pesado, ambiente buenísimo, no como ahora, donde un estadio tan precioso como el que tenemos ahora mismo, pues para llenarse cuesta muchísimo. Pelota mano me gusta muchísimo, mucho, muchísimo, pero no tanto como para haberme pensado en dedicarme a ello. ¿Y el Falla? ¿Qué les sueles decirle a los chicos antes de salir al campo? Bueno, que... ¿Como club? ¿Disfrutar y todo ese asunto? Sí, sí, es que el juego es un... o sea, el deporte es un juego, y si jugando no me divierto ya voy mal. Y al poder ser haciendo las cosas bien, te diviertes más todavía, ¿no? Voy a decir un ejemplo de... Hablo de mí, no hablo de mí, digo en el partido, de si nos divertía más... Había veces que estaba diciendo que hubiese algún fuera banda para sacar yo. Bueno, pues para el compañero que venía, igual le lanzaba a André fuerte al pecho. Claro, en momentos donde el partido estaba bien, ¿no? ¿A quién le tirabas el balón fuerte? No, o sea, a Juanjo le rezabas muchas veces, porque... ¿Qué te decía Juanjo? Jabalí, meca... ¿Por qué te llamas jabalí? A todo esto, jugando, claro, una hasta... Joder, y pasábamos ahí un rato. Pobre Juanjo. ¿Por qué te llamaban jabalí? ¿Y te llaman? ¿Por la caza o por qué? Bueno, sí, bueno, siempre hemos estado con el arma en la mano, yo estoy en lezama incluso. Con el arma en la mano, también en lezama, ¿cómo que en lezama en la mano? El único arma que tuviste en la mano en lezama es la chimbera. Yo la tenía, yo estaba Aguirre. Yo tenía el lezama, sí. ¿Sí? No joder. En la habitación, sí. No te creo. Es verdad, sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Que a las 7 de la mañana es tú el que dabas la... En los campos de fútbol que son de hierba, pues... Pues... Ahí había aves. Esto eso tiene ustedes que ir madurando, ¿eh? O sea, en el campo de fútbol había aves. Antes lezama a las 6 de la mañana y tú sabías decir, ciervos, porque nadie a ciervos. Como David Crockett. No, no, desde la ventana a la habitación. ¿Con quién dormías? Pues cambiaba, como pasaba esto, como había tiros, se me iban cambiando los... Uno aguantaba una noche, otros dos. Oye, cuéntales, cuéntales a los tres espectadores lo que le hiciste a Manolo. Porque Ismaur Tubi también ha sido internacional. No sé si era el del Hércules, que antes se llamaba el Rico Pérez. Rico Pérez. Sí, bueno, aquello tenía foso. Un foso muy grande. Pues... Esto va para ti, Manolo. La verdad es que empezó el partido y estando en el banquillo, y en esto que al mirar le vi unas botas. Digo, estas botas... Y al ver a los jugadores, claro, vi quién estaba descalzo. O sea, quién no la tenía vuestra. Digo, cago en diez, son de Manolo. Y le cogí las botas y las tiré al foso. Con tan mala suerte que nada más empezó el partido, en la banda derecha, rincón, una jugada rincón, se cae y desde el suelo hizo así, pidió el cambio. Y oigo a... ¿Quién es? Miguel Muñoz. Miguel Muñoz. Dice, Manolo, salga por favor inmediatamente. Digo, me cago en... Digo, bueno, bien... Os podéis imaginar qué apuro pasó más o menos seis, siete minutos para cuando encontró las botas. Claro, el puño dice, vamos, vamos. Joder, Manolo Delgado, Manolo, pero ¿qué pasa? Joder, y el otro no se atreve a decir, no, que me faltan las botas. Otra anécdota buena fue el día que pusieron las redes en Samamés, de tal las porterías. Sí. Contra el Zaragoza, me parece que fue el partido, que perdimos, creo, 0-3. Y la verdad es que tuvimos una tarde, mala no, la peor. Y el Zaragoza con un buen equipo, pues 0-1, había un Cristen Samamés, gente subiéndose por las redes que pusieron. Y recuerdo que el que es ahora presidente, Josu, en una posesión nuestra con el balón, una robada, la llevaba él. Y yo le iba diciendo, dale. Y decía, pero ¿a quién le doy? Y yo le digo, a mí no me la des para nada, dásela aquí y se la pones y se te pones. La verdad es que yo creo que ha sido la peor tarde que he vivido en Samamés. ¿Sí? Sí. ¿Y la mejor? Bueno, la mejor la de los tipos. La mejor la gran mayoría, pero esa fue fatal. No sé, porque estaba el ambiente rarísimo. Y encima el tema de las redes lo complicó más. Hola, soy Che Chubalde, soy periodista y estoy encantado de estar en Baracalde, una ciudad que me trae muchísimos recuerdos y muy buenos además. Marino, marino sin duda alguna además. Porque, bueno, es un tema de tradición familiar. Mi padre fue capitán de barco, mis tíos han sido muchos marinos. Sí. Lo que pasa es que se me daban un poquito mal las matemáticas, entonces por aquel entonces tuve como un poquito de miedo a estudiar náutica. No soy tan famoso como para que me asedien ni nada por el estilo, entonces la gente, la poca gente que se me acerca, pues es súper cariñosa y muy amable. Yo la mayor bronca que he vivido ha sido con Juan Garcándal recién llevado, en Logroño. ¿Con Jogui? Sí, al descanso. Todavía no dominaba el castellano nada. Y entramos al descanso cero cero creo. La verdad es que tuvimos una primera parte mala y empezó allí levantando la voz en inglés. Todavía salí, joder, ¿qué estará ahí? Y el intérprete a la hora de tocarle a él, pues claro, de oírle uno a verlo otro, no, es que ha dicho que... Le he hecho una bronca al intérprete, como que decía, oye, ¿tú qué haces? Pero yo os enteré, ¿veis de lo que os quería? En ese momento yo no me enteré de nada. Y el asunto, la relación con la gente, ¿eso es muy diferente como futbolista, como entrenador? Sí. Tendrás que oír de todo también siendo entrenador. Sí, claro que oír de todo. Y hay veces que dices, no, parece mentira que yo sea de aquí, que juega en el atleti, que la afición sabe quién eres y suelta como te falta, como si estuvieses... Y eres de los que te das la vuelta y tal. Ah, no, 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 que va.